En San Marcos se llevó a cabo la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copla de MUN, con el propósito de orientar y potencializar los recursos públicos destinados para el desarrollo del municipio. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, junto a su cabildo, realizaron la validación de la propuesta de inversión del ejercicio 2016, con una inversión de 74.142.331 pesos. De acuerdo a los tiempos programados por el Coplade, tuvimos esta reunión para validar la propuesta que vamos a trabajar con el recurso del 2016. Se dio lectura a obras que ahorita de algún momento la comunidad nos planteó y que de acuerdo al recurso que tenemos, pues es lo que vamos a empezar a empujar este año 2016. Posteriormente se realizó la firma del Acta de la Asamblea, con la cual atestigua en la instalación del Copla de MUN en San Marcos. Las obras prioritarias que destacan son agua potable, alcantarillado, urbanización, electrificación, infraestructura educativa, entre otras. Sí, claro, de hecho, también nosotros en las reuniones que tuvimos en las comunidades, les comentamos que le dieran prioridad al agua potable, a la electrificación, al drenaje, al tema educativo, al tema de salud y al tema de vivienda. Son las prioridades que nosotros como autoridad debemos de impulsar y a la comunidad, pues les comentamos que tomen en cuenta eso para que se vayan haciendo ese tipo de obras. En representación del coordinador regional del Copladec, en Costa Chica, Roberto Carlos Panchitelles asistió Vicente Manzanares Martínez, técnico analista. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.